Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor Paseate Jesús, paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús, paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Bautízame Señor, bautízame Bautízame, con poder, bautízame Bautízame, paseate Señor Paseate Señor, paseate Con poder, paseate Bautízame, tócame Código Renovador Con poder, tócame Límpiame, Señor, límpiame, con poder, límpiame Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí Porque en este momento de mi vida, Tú me acompañas Me renuevas, me restauras Gracias porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente en Tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias, Señor Hermano, hermana Yo quiero hacerte recordar una cita bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva Porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón Han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús y tú Solamente Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más hondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Él y tú Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes He estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste Engendrado en el viente de tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado Encontrarme contigo cara a cara Y tomar tus manos Para decirte que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado por ti Es un Dios Que te ama profundamente Que te ama íntegramente Tal y como eres Que no importa lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Restaurarte No puedes hacer nada Para evitar que el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta Ese amor Abre tu corazón El principal motivo De nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón De tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte Esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a él le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte No hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él Ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Mi Señor Adorado seas Mi Señor Adorado seas Adorado seas Adorado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas, loado seas Loado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas 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 Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante desprenderlo del corazón Si es una persona la que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir Que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta en este momento Y préstame por un momento tu corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado No tiene la capacidad de perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir a mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma No puedo No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces que no podías Acuérdate Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz en el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero De que puedes hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile 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 continuamente Que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano No es a mi hermano Ni a mi hermana Sino a mi mismo Yo tengo que estar convencido Primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu corazón Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile Perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo De tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Que en Él crea No lo se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida de gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere que tú Recibas esa vida Recibela hoy En el nombre de Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce y maravillosa Hoy sé Que llenas mi vida en abundancia Que tú viniste hasta mí Y te dejaste clavar en una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir en mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado en mi vida O si he tomado una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti Nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte cada día más cerca de mí Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras de mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad y de mi angustia Te alabo y te bendigo En medio de las cosas que no puedo entender Te alabo y te bendigo Bendito seas mi Señor Porque yo sé Que tú no permites el mal Si no es para sacar de él un mayor bien Por eso Te alabo y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo que ha pasado en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado Seas mi Señor Yo sé que tú vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar salud Y me vienes a dar esta vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Venid a mí Venid a mí los que sufren Venid a mí los que lloran Venid a mí si sientes paz Venid a mí si no puedes más Venid a mí los enfermos Venid a mí los cansados Ven a mí si triste estás Venid a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti, tu soledad Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Venid a mí si siempre estás, venid a mí si no puedes más Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados Ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad, con los brazos abiertos por ti y para ti Yo estoy eternamente de amor Venid a mí los enfermos, venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Venid a mí los que lloran, venid a mí si siempre estás, venid a mí si no puedes más Porque nadie más te escucharás, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión, miedo, soledad Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno, es conveniente, es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y el tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Sé que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Si, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientes que no puedes ir a llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que no puedes ir a llorar Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Piensa que hay alguien como tú Piensa que no puedes ir a llorar También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntela Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas Alabado seas, mi Señor Exaltado 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 seas, exaltado seas, exaltado seas Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas. Bendecido seas, mi Señor. 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 Bend Mmmm, la Prop forgiving. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Amor. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Señor. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones Derrame Señor Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador Derrame Señor, derrame, con poder derrame Derrame Señor, derrame, con poder derrame Bautízame Señor, bautízame, con poder bautízame Paseate Señor, paseate con poder Paseate Paseate Señor, bautízame Señor, bautízame, con poder bautízame Paseate Jesús, bautízame, con poder bautízame, con poder bautízame God Límpiame Señor, limpiame, con poder bautízame, con poder red de ellos Sáname, Señor, sáname con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname con poder, sáname. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas. Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Allí en tu corazón. Allí en lo más hondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben él y tú. Nada más. En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz. Decía, cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú arde Dios. Si tú arde Dios. Si tú arde en deseos de encontrarte con Él. Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos, tócale sus manos Jesús te dice, te amo Te amo Por ti yo me dejé clavar en esa cruz Por ti yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes he estado contigo Y en los alegres estoy junto a ti Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte mi amor Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener Si tú pudieras mirar todas las constelaciones Los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias Leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Y ahora pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara Y tomar tus manos para decirte que te amo Que estoy contigo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy tienes un nuevo amor Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor también a él Porque es un Jesús que está apasionado por ti Es un Dios que te ama profundamente Que te ama íntegramente tal y como eres Que no importa lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor restaurarte No puedes hacer nada Para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta ese amor Abre tu corazón El principal motivo de nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón de tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a él le corresponde toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él ha hecho En este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas ¡Exaltado seas mi Señor! Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Gracias por ver el video Aquello que se ha ido, aquello que ya no está Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido Pero ahora es importante desprenderlo del corazón Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido O porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él, aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices, Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia En tu amor Quiero poder perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta en este momento Y préstame por un momento tu corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado No tiene la capacidad de perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir a mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono en el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono en el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma No puedo, no puedo? No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz en el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero De que puedes hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile 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 continuamente Que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mí mismo Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Que me da fortaleza Que me da fortaleza Hoy quiero en Jesús Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti Nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón A tu corazón precioso Y a sentirte cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente tú tienes Palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras De mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio de las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas Mi Señor Porque yo sé Que tú no permites el mal Si no es para sacar De él un mayor bien Por eso Te alabo Y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo Que ha pasado En mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito Bendito y alabado Seas Mi Señor Yo sé que tú Vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar Salud Y me vienes a dar Esa vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Ven a mí Ven a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Los sentemos Venid a mí Los cansados Venid a mí Si triste estás Venid a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede Descansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tocar Porque yo Podré apartar De ti Tu soledad Venid a mí Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Venid a mí Venid a mí Si triste estás Venid a mí Si quieres Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada Porque nada me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podré Aparejar De ti Tu soledad Con los brazos Abiertos Por ti Y para ti Yo estoy Eternamente Te amo Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Venid a mí Si siempre estás Venid a mí Si no puedes más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podré Aparejar De ti Tu soledad Porque yo Podré Apartar De ti Tu soledad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade Tu corazón Un dolor invade Tu vida Hay algo que te agita Interiormente Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento Embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte A través de esta reflexión A que no trates De huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones Pensamos Que no es saludable Llorar O queremos Tranquilizarnos O tranquilizamos A otras personas Diciendo Ya Ya no llores Cuando quizás Lo más adecuado Es decirle Sí Llora Llora Porque necesitas llorar Llora Porque necesitas Desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena Llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras Porque valga O no la pena Tal situación O tal persona Llora Llora simplemente Porque necesitas Hacerlo Porque tu corazón En este momento Se desparrama En llanto Y necesita Desahogarse Sácalo Libera tu corazón En este momento Para que pueda Llegar la paz La calma A tu vida Llora Porque necesitas Hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar De huir De él Tómalo Como si lo pudieras Sentir frente a ti Y deja Que el dolor Se compenetre En este momento En tu vida Si requieres Llorar fuerte Llora fuerte Si requieres Llorar suave Hazlo suave Lo importante Es que Dejes salir El dolor Que está atrapado Para que te Permita Vivir Solamente A través De ello Tu podrás Sentir La paz Y la serenidad Llora Llora No contengas Tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente Fluyan Por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus sueños Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Y cuéntale tus sueños Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Si, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrarás que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas, exaltado seas Exaltado seas mi Señor Adorado 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 seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.